Hola amigos pues aquí estamos en el EJS pero en la zona retro y pues vamos viendo aquí al Sega Genesis la verdad es que esta consola pues no como mucho éxito en México pero es una gran consola la verdad es que a muchos no les gustó el control otros porque si fue a la mejor más tuvo mejor rendimiento a la mejor Playstation 1 pero esta tenía buenísimos juegos ese es uno de ellos sin duda alguna pero aquí tenemos tenemos el enfoque DS y DSi que la verdad que se mataron un poco pero bueno la Wii de Nintendo Carpón la verdad es que esto es como el renacimiento del Super Nintendo nosotros jugábamos más el 360 de la nosotros jugábamos más el 360 de la nueva generación pero la verdad es que es mucho mejor el Sibu luego seguimos con el poder que tengo en mi cajón y pues la verdad es que esto es como el renacimiento del Super Nintendo y este pues la verdad es que muy exitosa y muy buena la consola la verdad es que está muy bien para checarla no sé, está más que todo esto se pudiera jugar aunque sea hay controles para jugar PlayStation 2 y PlayStation 2 Slim la consola más vendida de todos los tiempos no podía faltar en donde ven ya está Carmelo la reina de los juegos de pelea arcade en general el arcade gracias a que la estructura pues era lo de una Sega Naomi pues tenía grandes conversiones esta es una de esas consolas que debió de haberle sido mejor y les fue mal no? pero la verdad es que los que coleccionamos consolas pues le tenemos un gran aprecio a esta en particular la traga pilas de la Game Gear mucho mejor que el Game Boy a color aparte le podías comprar el receptor de TV pero pues las pilas le duraban media hora la de la derecha entonces ese fue el gran problema en cambio pues la Game Boy Tabic sus pilas duraban bastante tiempo y fue lo que le dio el pues el au las ventas seguimos con el 360 que paso ahí? un control de 360 con la consola este pues la clásica sabes que cuando salió la primera spot yo yo fue lo que más jugaba solitario jugábamos mucho el Game Gear te acuerdas? Mario Party 4 Mario Party 5 pero eso era en multijugador pero así para jugar solo siempre jugábamos más con esto luego virtual boy gran descalabro de Nintendo era una consola supuestamente portátil pero pues el portátil no tenía nada y aparte lastimaba los ojos es muy buena consola la verdad nada más que pues lastimar los ojos ya fue su gran problema y estar estático y esta carmelo no la tenemos carmelo oye mardillo jeje la TurboGrafx 16 que la verdad es que nosotros tenemos la versión japonesa que es la PC-in pero esta es bastante complicada de conseguir aunque no es tan cara caro unos dos mil pesos ya exageradamente bueno es lo que yo pagaría jeje porque si hay gente que paga la Atari el abuelito de las consolas el abuelito de las consolas la Atari 2600 en su modelo Vader que la verdad a mi en particular aunque yo soy exactamente la fecha en que esta consola nació la consola duró muchísimos años en el mercado cuando todos tenían NES yo tenía esta y la verdad es que la disfruté bastante playstation 4 que la verdad pues este pasamos un accidente ah es muy buena consola pero pues ahorita pues no como que no debería de estar en una el tipo de nace el playstation 1 que la verdad este es el primer modelo que salió bueno el primer modelo pero hasta cierto punto en la estética por fuera porque es uno de los últimos de este modelo este ya después saldría el Slim y esta fue la que le dio en la torre al Nintendo porque ya no la quiso esto iba a ser originalmente como una parte del Super Nintendo pero ya después Nintendo dijo siempre no dice mi mamá que siempre no y pues yo creo que se redujo mucho tiempo pero bueno vamos con la odyssey 2 que tampoco la tengo ver mi partillo pero bueno esta es la odyssey 2 tampoco es que sea tan difícil que conseguir ni es cara no pero este pues la verdad es que ay mi amor bueno ya nos apagaron la luz y no querían que grabar me hubieran dicho bueno nos esperaremos un momentito y este pues la verdad es que esta es muy buena consola para la época en que salió a mi me gusta en particular los controles los controles si los tengo y se pueden usar en el en el 2600 por eso me gusta mucho el control esta pues es una computadora si ya nos volvieron a apagar la luz pero la verdad pero la verdad no la quería grabar no pues si a veces nos ponen la luz otra vez si otra vez y luego que llevan a cerrar no pues no pero que fe pero sabes que vamos a improvisar m 2 mil 1 pero lo que quieren representar con esta es que hay una máquina que realmente si salió para el este son donde Puede ser el cartucho original, no lo sé, pero traía un juego, que supongo que es el que trae ahí, que tú hacías tus diseños y al conectarlo a la máquina de José, te hacíamos el bordado de ese diseño, pero yo no creo que ésta sea la máquina, aunque se parece mucho. Bueno, pues llegamos. Esta chulada, Carmelo. Deja de grabar al chavo. Ay, perdón. La misma instalación. Bueno, la verdad es que una máquina como ésta estaría de lujo. Y luego, bueno, para jugar tenemos la Genesis, la NES, o sea, genial, Super Nintendo, también PlayStation 1, y bueno, pues aquí está Atari 2600. ¿Quién se me cayó cerveza? Y bueno, tenemos la Commodore 16 en su versión Sigma, que bueno, la Sigma era la compañía que distribuía en México. Entonces, pues la verdad es que esta consola está bastante bien. Yo la tengo, pero no tengo... Y que ya, no dejo, juegos. Estas ya se ven ahí con la luz. Y, y... Y, 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 y que ya te vayas, creo que es contra ti, eh. En Boy Color, con las baterías, también esa fue una buena consola de la época del Nintendo 64. Bueno, convivieron. Super Mario, 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 Nintendo. Bueno, un control de esos tantos que salieron con Turbo. ¿El NES? El NES, es un patrón me gusta de cabeza, ¿no? Pero bueno. No, está al revés. No, no, está al revés. Está al revés, pero bueno. Esta consola es la que yo más juego ahorita. No, pues esa también está al revés. Soy yo también. Ya, ya, ya. Ya acabamos, ya acabamos. Es la 360 y sí, realmente está al revés. Este es el modelo, el que trae... Creo que es el primero. Creo que es el primero. Se quemaba por cualquier cosa, ¿no? Con razón le apagan la luz y no para que no se nos vaya a calentar la luz. Y ya por último, Gamecube con Super Smash Bros. delay. Que ya, nos vamos. Estamos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!